y después damos al chico de allá que estamos comiendo claro que es un plato de comida Hola chicos, me encuentro aquí en el centro de Lima justamente en Chabuca Granda con mis amigos bueno en esta oportunidad vamos a invitar un almuerzo a las personas que se encuentran en la calle no sé de mis compañeras que dicen así que bueno vamos a hacer esa compra y luego vamos a ir a apoyarle a las clientes porque bueno también se está ahí un poco en el sol y todo eso chicos tenemos una comida, una baruita y todo eso chicos de invitarla así que nada chicos, si no te suscribas a este canal suscríbete y síguenos en nuestra cuenta así que nada, vámonos a ver y síguenos al canal para que nos siga viendo más que decir amigos empecemos con este vídeo entonces espero que les guste, suscríbanse al canal ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los comentarios. Nos vemos. hasta la próxima. Chao.